¡Suscríbete al canal! Y poco a poco veremos los objetivos de cada equipo, Fernando, porque en la Copa Libertadores no te podés guardar nada, aunque sea hoy el primer partido de esta competición. Es ineludible reconocer que Millonario forma parte de la gran historia del fútbol mundial. A ver, contame por qué. No, bueno, le abre las puertas a muchos grandes jugadores del fútbol argentino en aquella huelga de jugadores. Ahí llegan a surgir y a trascender además nombres como el de Di Stefano. ¡Se viene acercando! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Horrible! El centro del arquero sacará desde abajo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita. Y seguramente lo va a hacer. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. ¿Será que se viene el gol ahora? Rechaza el arquero y sigue el juego. Aleja la pelota de su portería. Y volviendo unos minutos de atrás, vuelvo a recordar esa gran parada que hizo este Arcoz Pro. Bien salvado el balón. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldeira. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Uh, así Marito, difícil, ¿eh? Cuando solo él cree que la puede clavar desde tan lejos. Pero patió el Arco, tiene un centro. Yo creo que le quería mandar a la tribuna, era más fácil. Eso sería. Perira. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando Timorato. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Erwin Saavedra. Cristian Machado. Sigue sin parar, gana Terrino. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Esto puede terminar en gol. Eso, pelota es para el Arquiro. Es fácil que le lleve. Perdieron la pelota. Ahí va. Ahí va la pelota en el área. Muy buena. Muy mal. Silva Larry Vásquez Ha conseguido despejar la pelota Los equipos no se sacan ventaja A pesar del empate Están intentando a ver Quien se lleva el gato al agua Se convirtió en un muro el muchacho Flores Hay peligro en el pase Ojo Ojo con este pase Y ahora Pase bastante peligroso Si logro sacar este centro que se cuiden El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Cristian Machado Erwin Saavedra Ahí está El árbitro nos dice que se termina Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Flores Flores Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Uno se la pasa el otro El otro se la pasa aquel Y aquel se la pasa uno Así están Jugando nada más Uy que mal pase Cuidado que puede terminar en gol Grompossi puede ser Y ahí le pega la pelota Se luce el arquero Frente a lo suyo Bien por el arquero Coincido con Boma Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ahí se le fue la boncha Y ahí está la presión Recuperando la pelota Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Cuidado con esto Puede ser Desde ahí la quiere meter Cristian Machado ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es buena Cuidado Esto puede terminar en gol Oviedo Ahí van las pelotas en el área Y así le pega la pelota Flores Paredes Cristian Machado Ahí se viene Lo va a tener Oviedo Sigue ganando terreno Con la pelota Salvador entrada Para quedarse con ella Me explican cómo regalan Una pelota así Por favor Les quedan 20 minutos El partido Hay peligro en el pase Ojo Atento que se viene Buenas cosas Buenas trabajadas De los tiros Y la verdad Que en tiempo Suplementario Faltando una parada De esta Es importantísimo Se viene el tiro De esquina al área Pega la pelota Que le pinza Cristian Machado El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Regalado el balón Ojo con este pase Y ahora Pase bastante peligroso La cara Que tiene el técnico Después de la ocasión Que han perdido Y el arquero Que fácil Que se me dieran Un peluchito Que quieren que haga Ya van 38 minutos De la segunda parte Oviedo Cuidado Que pueden terminar En gol Gros centro Un centro Que no termine nada Cristian Machado Adrián Jusino Erwin Saavedra No creo que tengan Más tiempo Para poder generar Otra ocasión Fuerte entrada Sáquenle la roja Referí Esa expulsión Sí Expulsado A la calle Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado El contrario por delante Echa claro Que hubo contacto La falta Más que dura El árbitro Acertó Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Cuidado con esto Puede ser No hubo diferencia Para nadie Empate En el marcador Deja el Demográfico Un peluche Gracias por ver el video.